Regresamos con las noticias, nueve militares están siendo investigados por la Procuraduría por la masacre de Buenos Aires en el departamento del Cauca, que dejó 11 uniformados muertos y otros 17 heridos. El argumento del Ministerio Público es que se puso en riesgo a la población civil y hubo ocultamiento de información. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación en contra de nueve militares por la masacre registrada en el municipio de Buenos Aires, Cauca, que dejó 11 uniformados sin vida y 17 más heridos. El organismo de control argumentó que aparentemente hubo desconocimiento de las funciones y ocultamiento de información. Además, al parecer se puso en riesgo la población civil. La sala disciplinaria de la Procuraduría aseguró que los militares no tuvieron en cuenta las normas mínimas de precaución en una zona roja como es considerado el municipio. Además, al parecer en la indagatoria los militares mintieron y ocultaron información vital para la investigación. Ante los investigadores de la Procuraduría deben comparecer el coronel Pedro Antonio García, comandante del batallón al que pertenecían los militares víctimas del ataque, y el mayor Andrés Elemín, comandante del grupo. La Policía Metropolitana de Bogotá rescató a un perro en el sur de la capital que era sometido por sus dueños a golpes y a hambrunas. Con este son seis los caninos maltratados rescatados por las autoridades en lo que va del año en la capital. Este es el momento en que uniformados de la Policía Ambiental de Bogotá rescataron a un canino, el cual era sometido a maltratos por parte de sus dueños en la localidad de Bosa, al sur de la ciudad. En las imágenes se ve que el animal permanecía en estado de abandono y en condiciones de desnutrición crónica, porque según las autoridades, el animal era sometido a largas jornadas de hambruna, que inclusive llegaba a ser por días. En el transcurso del 2015, este es el sexto perro que las autoridades rescatan tras ser sometido a torturas. El animal fue llevado a una finca donde se recupera y será puesto en adopción. En un vistazo al mundo, vuelve y juega el exceso de la fuerza letal por parte de la policía en Estados Unidos. En las últimas horas, dos afroamericanos murieron a manos de policías blancos en el estado de Washington. Las dos víctimas, como en los casos anteriores, estaban desarmadas. La policía de Washington en Estados Unidos volvió a utilizar armas de fuego y dispararon contra dos ciudadanos negros desarmados que resultaron muertos. El incidente ocurrió en Olimpia, estado de Washington, cuando dos jóvenes, descritos por testigos como hombres negros, presuntamente intentaron robar cerveza en una tienda. Los agentes de policía persiguieron a los presuntos delincuentes, hiriendo a uno de ellos en la espalda. El otro recibió múltiples lesiones en el cuerpo y ambos fueron trasladados a un centro médico donde murieron. El incidente ha causado protestas en la ciudad y cientos de personas se reunieron frente al edificio de la policía de Olimpia y la alcaldía de la ciudad.